de la Comisión de Relaciones Exteriores emitieron un dictamen favorable para reformar el decreto de creación del Fondo de Actividades Especiales para la atención a salvadoreños en el exterior. Los artículos a modificar son uno y tres de dicha disposición. Con esto, buscan modernizar los diferentes servicios que brinda Cancillería en el exterior y que estos vayan acorde a la nueva visión de la administración pública que se impulsa desde el órgano ejecutivo. ¡Gracias!